Bueno y finalmente llegan los autotest de COVID a las farmacias. Era tan anunciado y tan esperado, estará disponible en cerca de 400 farmacias en principio de la ciudad de Rosario. Son estos test que uno puede ir a comprar a una farmacia, es un test rápido de antígeno para saber si tiene coronavirus o no y es una forma sencilla y rápida de poder hacerlo en su casa. Las farmacias van a pedir los datos de las personas justamente para tener una trazabilidad, para saber quién está haciendo esa compra porque además habrá que informar al Sistema Nacional el resultado de ese examen que cada persona se realice. Aproximadamente tendrán un valor de 1.600 pesos. Llegan a la ciudad de Rosario y a toda la zona, llega este viernes, tenemos la confirmación de las droguerías, la distribución a las farmacias llevará más o menos entre 24 y 48 horas. 1.650 pesos es el precio oficial al público y calculamos que va a haber unas 15 test por farmacia. Hoy tenemos una gran demanda y muchas consultas, así que calculamos que sí. En esta primera tanda yo calculo que se va a vender rápido y la segunda tanda estaría llegando de las otras marcas alrededor del 15 de febrero. No todas las farmacias se anotaron, la gran mayoría está, pero para que las personas y la gente no esté buscando farmacia por farmacia, se desarrolló una aplicación que se llama Farmageo. Ahí van a estar todas las farmacias distinguidas que tengan stock de test. Es muy fácil, no hay logo, contraseña, nada, directamente ingresa, busca la farmacia y la farmacia va a estar caracterizada por un pequeño test que se da de alta en el momento que lo recibe y se da de baja en el momento que ya no tiene stock. Si uno da positivo, por supuesto le pedimos que se comunique con la farmacia para que nosotros completemos la trazabilidad y si no, dentro de cada envase va a tener un código QR en el cual con su teléfono va a poder informar a un sitio web el resultado. Esos dos resultados impactan en el mismo lugar, así que es indistinto que lo haga de una manera o que lo haga de otra. ¿La farmacia va a pedir algún tipo de datos a quien compre ese test? Le va a pedir todos los datos del paciente que se lo va a realizar, así que lo que le solicitamos es que si viene a comprar un test para una persona que se siente mal, que está desarrollando síntomas, que lleve todos los datos personales al momento de la compra.